San Francisco de Asís también pensaba cuando había nacido el niño Jesús. Siglos después, algo similar, vivió San Francisco de Asís aproximadamente en 1181 a 1226, hace 800 años en la noche de Navidad de 1223. El santo hizo el primer pesebre en la historia de la iglesia. El padre Sergio Tapia Velasco, catedrático de la Pontificia Universitat de la Santa Croce, en una entrevista a Vatican New, indicó que se cuenta que durante la medianoche, en aquel primer pesebre navideño que promovió San Francisco, apareció un niño en carne y hueso y lo tomó San Francisco en sus brazos. A partir de ahí se empezó a difundir la devoción de poner en las casas el día de Navidad una representación del nacimiento del niño Jesús.